Hola familia, una semana más en este mes más corto del año, mes de febrero, que tiene sólo 28 días, al no ser año bisiesto. Comenzamos en este lunes 13 de febrero del 2017, limpiando como siempre, sanando, liberando tensiones, energías un poco tóxicas o negativas que ya hemos podido acumular durante el fin de semana, aunque ha sido un fin de semana. Estoy completamente segura, muy intenso y muy positivo para cada uno de nosotros y de nosotras. Seguramente alguna alegría, alguna sorpresa ya se empieza a notar, ya se han empezado a notar esas buenas vibraciones que nos deja, que nos ha dejado ese maravilloso eclipse que a nadie va a dejar indiferente y que ya era hora que fuera tan positivo. Bueno, vamos eliminando toda la energía negativa de escuchar. Mientras inhalamos, exhalamos para comenzar la semana con la mejor de las fuerzas. Me decís que se escucha mal muy poca gente, alguno de vez en cuando, y yo, reviso los audios, reviso el vídeo y está perfecto. Así que subid vosotros el volumen de vuestra computadora, ordenador, tablet, móvil, iPad. Bueno, impresionante. ¿Habéis visto cómo suenan? Me he callado porque es que es impresionante la fuerza y la energía que tiene nuestro cuenco sol y nuestro cuenco corazón el día de hoy. Bueno, puesto al día ya sabéis que sanamos, mejoramos a todos los niveles. Si tienes un poquito de depresión, si tienes pena en el corazón, si estás pasando algún tipo de dolencia física, algún tipo de enfermedad, si simplemente te encuentras con ansiedad negativa o negativa, si estás en constante comunicación o contacto con personas depresivas, tóxicas, todo esto te va a ayudar a mejorar tu día a día, cada día. Este es tu canal, canal familiar Maravalcarce. Si estás viendo este vídeo en cualquier otro lugar que no sea en este canal o que lo hayan compartido y por supuesto ponga el nombre de este canal o mis redes sociales, no estás en el lugar correcto y la sanación, la energía que yo transmito, no te va a llegar igual. Maravalcarce, recuerda. Hoy utilizamos el número 7 para que nos traiga suerte. Hoy es un día en que las dificultades se pueden superar de mejor manera porque tenemos como mejor lucidez, como que tenemos ideas más evolutivas. Además, es un día en que mejor pensar solo o sola lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer y mantenernos calladitos en las cosas que queramos que progresen. Bueno, pues bastante proyectos, cosas, situaciones. Hoy mejor en soledad, ¿de acuerdo? Tenemos a la luna todavía en Virgo hasta la noche que se va a trasladar a Libra, pero esa luna nos va a hacer con todo lo que ha pasado y todas las emociones y todas las aperturas que está habiendo a niveles astrológicos y esas puertas que estamos cerrando a lo que no queremos, nos va a ayudar muchísimo a tener los pies en la tierra y a saber qué hacer en el día de hoy, sobre todo en los ámbitos laborales, en los ámbitos que necesites. Prestar atención es un muy buen día si tienes que prestar atención a tu coche, a tu auto, a tu vehículo, para hacerle esa revisión, para hacerle esa puesta a punto o si estás interesado en comprarte alguno. Es un día fantástico para realizar todo tipo de desplazamientos o de viajes sin ningún miedo, sabiendo que se van a salir en positivo. Así que la luna en Virgo haciendo una cuadratura con Saturno es el que pone el toque un poco de limitaciones y el que no nos va a dejar un poco, bueno, como que todo fluya con normalidad, que nos costará un poquito más de trabajo, pero lo podremos conseguir que el día pase positivamente, ¿de acuerdo? Los mejores signos para el día de hoy son los signos de tierra y después los de aire, pero todos sois, bueno, hoy se me hace caso a las primeras recomendaciones astrológicas de la inmunología y que utilizo con los poderosos arcanos del tarot, a todos se nos dará el día positivamente. Y ahora, ya sabéis, pensadme, estoy barajando los arcanos, otro tipo de arcanos, y vamos a ver un mensajito individual para cada uno de vosotras y de vosotros, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Aries, tú tienes ideas positivas para dejar atrás de una vez eso que no te está ayudando. Hoy vas a iniciar algo, vas a cortar de raíz aquello que te tenía atado o atada. Es un buen día para eliminar lazos negativos, ¿de acuerdo? Quitar de tu alrededor algo que no te gusta y que tenga que ver con las amistades. El color amarillo será el que más te ayude en el día de hoy. Tauro, debes de perdonar, incluso debes de perdonarte. Es un día en que tienes que dar por alto, bueno, pues ya sé que has tenido, bueno, por referrafes que has sido injusto, que tú no tienes la culpa, si lo sé, te lo sé, pero es lo mejor que puedes hacer porque te vas a eliminar carga y vas a ayudar a los demás a eliminar carga también. Creo que tiene que ver mucho con una mujer, una hermana, una madre, en fin. Intenta perdonar y perdónate si te sientes mal contigo mismo, contigo misma, ¿de acuerdo? El color azul clarito será el que mejor se siente. Géminis, hoy confía en tu intuición, hazle caso porque vas a tener, bueno, pues ese chakra, ese tercer ojo muy abierto y sabrás dónde está la suerte, dónde tienes que dirigirte, dónde tienes que dar un paso, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito profesional, nuevas ideas y todos surgen de tu intuición. Así que es un día muy positivo en el que te dejes llevar por aquello que sientes, por aquello que piensas. El color violeta será el que mejor te siente o el que te desea que de suerte en el día de hoy. Cáncer, tú ya has pasado por estas situaciones. A ver, te han querido hacer una cerrona. Tú te has liberado ya de familiares con los que no quieres tener más contacto porque te han hecho la vida imposible muchas veces y ya has decidido que no fuera apegos y fuera limitaciones para ti. Y han venido, te están tentando, quieren entrar en tu vida porque ahora está mejor. Bueno, sigue poniendo esa barrera, sigue cuidando de ti primeramente y después, bueno, pues no te cierres del todo pero no dejes otra vez que vengan a molestarte o hacerte daño. El color naranja será el que mejor te siente en el día de hoy. Leo Equilibrio, un día en el que encuentras el equilibrio. Además lo llevas buscando tiempo, te sientes muy bien, te levantas con alegría, con positividad y desde luego vas a saber lo que quieres. Sobre todo en ese ámbito sentimental. No vas a volver a errores del pasado y vas a continuar hacia adelante con lo nuevo. Así que un día muy equilibrado te ayudará a avanzar en todo lo que deseas, sobre todo en el ámbito sentimental. El color marrón será el que mejor te siente en el día de hoy. Vamos a ver, Virgo, a ver, hoy es un día en el que vas a cuidar un poco, tendrás que ir a una revisión, vas a cuidar como un poco más de ti, una revisión médica, Virgo, que tiene que ver, bueno, pues con el aparato reproductor o con esos aspectos más íntimos. Y bueno, es bueno que lo hagas porque tienes algunas dudas y creo que es lo mejor. Además te puedo recetar ese tratamiento para no quedarte embarazada, embarazado, que en este momento no lo quieres y estás en un momento fértil. Así que hoy cuida de tu salud que harás lo correcto. Utiliza el color verde oscuro que será el que mejor te siente. A ver, para ti, Libra, hoy hay un mensaje especial. Estate pendiente en lo que te viene a la cabeza, en aquello que ves, en algo que te puede decir un momento dado una persona, porque vas a encontrar un mensaje que te va a aliviar una carga que llevas encima de algo que tienes que solucionar y que no has conseguido solucionar. Y creo que tiene que ver mucho con los ámbitos de la familia. Pero vamos, sea el ámbito que sea, hoy estate pendiente a las señales porque te llegarán mensajes especiales. Cualquier tipo de señal, puede ser tu ángel de la guarda o puede ser el ángel que invoques o bueno, o del universo, ¿de acuerdo? Utiliza el color morado que será el que mejor te siente en el día de hoy. Scorpio, te estás dejando llevar por tus propios miedos últimamente. Vamos a ver, no tengas miedo de seguir avanzando. Lo que pasó, pasó y no va a volver a pasar. Tienes mucha desconfianza de ti misma y de ti mismo en este día, en este mismo momento. Quítate esas ideas de la cabeza, ¿de acuerdo? Vete al sol, toma un poquito al sol y verás como verás con más claridad. Scorpio, no te agudies tú a ti mismo o a ti misma. Utiliza el color rosa para el día de hoy. Scorpio, para ti, he dicho, no, he dicho Libra, ¿verdad? Sí. No, Libra, he dicho Scorpio y ahora vamos sí, con Sagitario. Sagitario o llegas a una conclusión. Mira, yo creo que tiene que ver en tu residencia. Sagitario, seguramente estabas pensando en cambiar de domicilio, en cambiar de casa, en alquilar otra cosa. Bueno, hoy llegas ya a esa conclusión y tomas esa determinación. Es un día positivo para hacerlo, ¿de acuerdo? Usa el color amarillo que te dará ese toque de suerte para que esa conclusión te llegue antes. Pero sí, hoy llega el fin de alguna situación o algún problema para ti, Sagitario. Capricornio, lucidez, estás viendo cosas que no veías. Estabas envuelto un poco en una oscuridad, estabas un poco envuelto en algún engaño o envuelta y estás dándote cosas que no veías. Mira más allá si estás mirando y verás cosas que antes por amor o por cualquier otra situación no llegaban a tu corazón. Es un día en que sabrás muy bien qué hacer y muy bien quién te quiere o no. Utiliza el color blanco. Acuario, el amor, hoy tiene una tónica especial para ti. Te vas a sentir además protegido o protegida a todos los niveles y te vas a sentir muy bien. Es un día de calma, de armonía, de equilibrio, de satisfacción y sobre todo en el terreno sentimental. No te preocupes de esa persona que ya se fue, de esa persona que falleció, que está en otra dimensión porque está contigo y está muy bien. ¿Vale, Acuario? Utiliza el color beige para el día de hoy. Piscis, tómate tu tiempo. O no arrancas o arrancas a toda velocidad. Ni demasiado rápido ni demasiado lento. Tómate tu tiempo y ya verás cómo encuentras las conclusiones correctas. Estás creciendo en los ámbitos laborales. Se te están dando bien las cosas. En el terreno sentimental parece que también empiezas a arrancar. Pero vamos, has tomado velocidad. Tómate tiempo. ¿De acuerdo? Tienes la intuición muy elevada y sabrás qué hacer. Utiliza el color gris en el día de hoy. El mensaje para el día de hoy es libérate de las ataduras que te retienen. Tienes necesidad de depurarte. Preocupaciones innecesarias por falta de confianza en ti mismo o en ti misma. Esto es un mensaje que llega para ti, que tú sabrás por qué ha salido. Sabéis que los cojo al boleo y es un mensaje bueno por siempre que nos quiere decir alguna cosita. Y nos va a acompañar hoy el maravilloso santo San Nicolás que cuidaba de que a los niños no les faltara de nada. No les faltara un hogar ni faltaran los alimentos. Nos va a ayudar a tener las energías bien limpias y a encontrar trabajos. Y hoy vamos a buscar trabajo para que no nos falte. Dejéramos abundancia en nuestro caminar. Muy feliz lunes, inicio de semana y os mando como siempre lluvia de bendiciones infinitas familia.